Pero se la entrega Iniesta, Iniesta busca meter el balón para Suárez, Suárez para Leo, Leo se la lleva, hay mano de Leo Messi. Ha pitado penalti, ha pitado penalti el colegiado del partido en una jugada en la que parecía que le había tocado con la mano Messi, pero fue en el directo, hay cartulina amarilla para Víctor Ruiz, para Musacchio y no sé si también para Víctor Ruiz, si para los dos. Pues vamos a ver qué es lo que ha pasado. Aquí está Leo Messi, el balón lo toca claramente, sí, lo toca Musacchio y es después de, o sea, primero lo toca Musacchio y luego quizá toca un poquito en el brazo de Messi, pero parece que en el pecho, pero nunca antes, nunca antes. Bueno, es mano clara, vamos a verlo otra vez para que no haya dudas, ahí está, se la lleva con la mano y lo pita el colegiado. Pues el Barça que tiene la oportunidad de poner un 4-1 que sería muy peligroso, muy peligroso para el Villarreal. Pues va a tirar Neymar Jr., que no es el habitual, habitualmente lo hace Leo Messi. Pues ahí va, Neymar Jr., pierna derecha, ahí va el brasileño, ahí va Neymar, el tiro, ha parado Sergio Asenjo, ha parado Sergio Asenjo, el penalti lanzado por Neymar Jr. Pues esto le da vida al Villarreal, eh, le da vida al Villarreal en este minuto 25. Ahí está recibiendo Rakitic, falló Neymar, balón colgado al área, le da vida al 3-1, el tiro ahora desde lejos, Asenjo está, está formidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!